Del sitio digital república.gp Hashtag urge pena de muerte La criminalidad ha llegado a un punto insoportable ¿Está usted a favor o en contra de la aplicación de la pena de muerte en Guatemala? Decapitaciones Mujeres y niños sicarios Ataques con granadas contra autobuses Cuerpos descuartizados en medio de ritos satánicos Estos son solo algunos de los crímenes que titulan los diarios Con demasiada frecuencia y que los jotemaltecos vemos cada día Incluso podría decir que hasta ya son hechos comunes A los que peligrosamente nos hemos acostumbrado Los criminales le perdieron totalmente el respeto a la autoridad Y nos aplican sumariamente la pena de muerte sin juicio En cualquier semáforo a los ciudadanos honrados Por cometer el delito de no entregar el teléfono celular Somos nosotros los que estamos presos en viviendas, colonias, negocios, colegios Mientras que los asesinos y ladrones andan sueltos por las calles Sin que las fuerzas de seguridad se atrevan a actuar de acuerdo a su mandato Porque cuando lo han hecho como en el caso de Spericen, Yamatel o los soldados de la cumbre de Alaska Son perseguidos Luego judicialmente por grupúsculos de vividores Que lucran del discurso falaz de la defensa de los derechos humanos Un aspecto que debe quedar claro es lo referente al Pacto de San José Principalmente porque he escuchado a algunos pseudoanalistas Declarar que es necesario denunciar este acuerdo internacional Para poder instaurar la pena de muerte Lo cual es falso El condenio firmado en la capital de Costa Rica establece Que no puede aplicarse esta sentencia a nuevos delitos Que no estuvieran ya estipulados En el caso de Guatemala Al momento de la suscripción estaban contemplados tres delitos Violación, secuestro y asesinato Por lo que no existe ninguna restricción para aplicarla a tales delitos Recientemente la ex diputada y ex candidata presidencial Sur Ríos Dio un paso Que algunos podrían considerar como políticamente incorrecto Pero que cuenta con un amplio respaldo ciudadano Presentó ante el Congreso una iniciativa Para poner en la opinión pública este tema Que se someta a debate Y de forma inmediata Que se reactive la pena capital Como era de esperarse el Procurador Jorge de León Duque Y las organizaciones Vividoras de los Derechos Humanos Ya se manifestaron En contra de la propuesta Pero también en reiteradas ocasiones Ha quedado demostrada la doble moral de activistas De organismos internacionales Al defender cuasi maternalmente a sociópatas Reincidentes con amplio historial criminal La percepción generalizada de los guatemaltecos Es que estas ONGs Y entidades solamente protegen criminales ¿Acaso la vida de las personas honestas no vale nada? ¿No merece su atención porque no pueden obtener dinero? Las cárceles de Guatemala Son universidades del crimen Desde donde se cometen toda clase de delitos Contra los ciudadanos Desde extorsión hasta sicariato Están en poder de las maras Narcotraficantes Y asesinos ¿Debemos entonces mantener a criminales Reincidentes el resto de su vida? Alimentarlos Darles atención médica Y pagarles servicios como agua Y energía eléctrica Sin producir nada Aunque actualmente la pena máxima Está vigente en Guatemala Existe una laguna legal Porque se anuló arbitrariamente Del recurso Del indulto presidencial Pero a través de un acuerdo gubernativo Del organismo ejecutivo No mediante una ley promulgada por el legislativo El expresidente Álvaro Colón Tuvo la oportunidad durante su mandato Con el apoyo de la bancada de la UNE En el Congreso De suprimir definitivamente este recurso O restablecerlo Para poder aplicar la pena ejemplar Pero no lo hizo Y seguimos en ese limbo legal Aunque la misma constitución Y el código penal Establecen esta sanción La solución a este dilema Puede abordarse Desde dos perspectivas distintas Restablecer el indulto Para que sea el presidente Cualcaudicio quien decida Sobre la vida de los reos O bien Una solución de fondo Según mi análisis Suprimir definitivamente La prerrogativa presidencial Del recurso de gracia Y dejar en manos del organismo judicial Su aplicación o no De acuerdo al delito Y al comprobarse Esta es ciertamente La responsabilidad De los indicados Es decir El organismo ejecutivo No tiene por qué Interferir en una sentencia judicial No le compete Ya que estaría Menoscavando la autoridad De otro organismo del estado Violando la esencia misma Republicana Del sistema político guatemalteco Esta es la realidad De la criminalidad De Guatemala Y es mandato De las autoridades Mantenerla bajo control Si no les parece A los vividores Y mercenarios extranjeros Si se oponen A que apliquemos La pena de muerte Como contempla la ley Si les molesta Que se les quiten Privilegios a sus protegidos Y que se proteja A los guatemaltecos productivos Que ellos se hagan cargo De estos angelitos Entonces En lo que a mí me afecta Propongo utilizar El hashtag Urge pena de muerte Para manifestar Esta demanda ciudadana Y presionar al Congreso Para reactivar La pena de muerte Y ¿Usted qué opina? Escribió José Daniel Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias!